Ok, Arek, buenos días con usted. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de las autoridades municipales en ciencias sociales. Vamos a ver qué es eso de las autoridades municipales. Primeramente nos dicen que todas las autoridades municipales son responsables de la elaboración y ejecución de planes de desarrollo, el control y regulación del desarrollo urbano, ornado y aseo municipal, entre otras. En la organización de la corporación municipal, esa organización se establece de la siguiente forma. Tenemos en primera línea alcaldes, segunda línea regidores, terceros secretarios, cuartos tesoreros y quinto auditores. Luego, para que el municipio funcione de manera correcta, es necesario que las autoridades municipales y los habitantes respeten ciertas normas. Respetar la propiedad ajena, comportarse respetuosamente, respetar la edad recorrida y portar una licencia a conducir válida. Usted no puede andar en las calles, por decirlo así, manejando. Una no tiene licencia, otra no tiene la edad requerida para poder manejar. Permitar un permiso escrito de la autoridad municipal para colocar un negocio. Usted tiene planos, a veces tienen planos de colocar un negocio, tienen que hacerlo conforme a la ley, ¿verdad? Y es donde la autoridad municipal para que le permita, le den ese permiso por escrito y que usted puede tener su negocio en X lugar o en su casa y que no haya ningún problema. Entonces, vamos a empezar a cooperar y ya regreso yo. Gracias. 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 ¿Me aviso cuando termino? Gracias. 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 ¿Qué quiere decir? Estaba pronto. Sando, precisamos pronunciados. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, segundo? Eileen, ¿ya vamos a terminar? Arec? No me voy a ir por los números. Ah, qué, perfecto. Pero vamos, pues, conséntrese trabajando. ¿Y Arec, cómo vamos? ¿Ya casi termina? ¿Arec, casi termina? Vamos, pues, trabajando, chicos. Gracias. 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 Gracias.